JLTRadio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes, con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva Cita Consciente, donde te invitamos no solo a decir presente, sino también a estarlo. Y hoy estamos con un invitado que me produce tanta alegría, tanto honor y tanto privilegio poder tener estos minutos en un uno a uno para poder disfrutar a pleno de su sabiduría. Bienvenido, don José Ruiz. Muchas gracias, hermana. Muy contenta de estar con ustedes. Gracias, José. Para mí es un honor tenerte por varias razones. Mira, primero la alegría de poder, siquiera acercarme a un Ruiz, ya es como un privilegio, ¿no? Porque tu nombre, no creo que haya mucha gente que no los conozca, tu nombre huele a una fragancia de sabiduría, de esa sabiduría tolteca. Y siempre, como lo hice con tu hermano, aprovecho para agradecerles a ti y a tu linaje por el aporte de semejante joya para la humanidad, que es la sabiduría tolteca. Principalmente en base al trabajo que tu papá, don Miguel Ruiz, ha hecho. Y el aporte de los cuatro acuerdos y el quinto acuerdo que tú también contribuiste y que fuiste parte, más todo el trabajo que hacen constantemente. Así que primero, gracias profundas e infinitas por la labor que ustedes hacen a diario. Y por otro lado, pensaba cuando te miraba cuando estuviste aquí la última vez en Miami, dije, qué pasión y qué fuerza tiene este hombre. Y tú tienes una fragancia diferente a los otros Ruiz. Y me hago cargo, me hago cargo total de esto que te voy a decir porque es algo que yo proyecto en ti. Tú tienes esa fuerza como de esa sabiduría ancestral como un sabor chamánico ahí en ti que a mí me fascina. Pero por otro lado, me da mucha curiosidad porque el conocimiento chamánico tiene cuántos años? No me animo a decir 100.000 años, 80.000 años de historia. Y te miro a ti, tú eres jovencito. Entonces, me pregunto, ¿cómo se hace esta fusión entre un conjunto de conocimientos que son ancestrales, que se practicaban hace, no sé, 80.000 años atrás, a una vida en el aquí y en el ahora, en este siglo, en el año 2020? Un chamán, ¿nace o se hace? Pues, una vez me preguntaron, hace unos par de años, dice, José Luis, don José, ¿nos puedes compartir la sabiduría tolteca de hace miles de años, cientos de años? Y yo le respondí, me gustaría, hermano, pero no sé la respuesta. Me dijeron, ¿cómo que no sabes la respuesta? Sí, es porque yo nací en 1978. Y pude leer todos esos libros, pude estudiar con tantos maestros, pero quién sabe si es verdad o no. La única verdad que yo conozco son mis experiencias. En la tradición tolteca, tradición de chamanismo, es realmente la cultura con naturaleza, con la madre tierra. Cuando te hace servicio a la madre tierra, todo empieza, pues, como dicen, como dicen en español, te cae el 20, te cae el lenguaje, el sentido común te abre los ojos, que ver que la verdad no es afuera, sino es adentro de nosotros mismos, lo que sentimos. Especialmente cuando introducimos este sueño del planeta, que es el sueño de la humanidad. El sueño de la humanidad tiene mucha adicción a sufrimiento, pero también tiene mucho honor a la madre tierra. Entonces, el chamanismo viene en honor a la madre tierra. Y para darle servicio a la madre tierra, empezamos con nosotros mismos, que es nuestro cuerpo. Porque somos hombres, somos mujeres, femenino, masculino. Todos tenemos la esencia de la madre tierra. Todos somos madre tierra. Todos tenemos esa presencia de la madre, porque es nuestro cuerpo, como una planta que sigue el sol. Entonces, el chamanismo que lo hacemos en la edad moderna es porque vivimos en el ahora, vivimos en el presente. Si vivimos en el pasado, pues podemos seguir la corriente como un perico que le sigue la tradición, que realmente viven, se piegan. Si uno se preocupa del futuro, que todavía no está presente, pues está preparando para algo que no es realidad. Pero como vivimos en el presente, podemos ser un espejo reflejando todo, nuestros seres hermanos, hermanas, la naturaleza, que realmente es un reflejo de nosotros. Entonces, cuando alguien tiene un problema, como el segundo acuerdo, alguien tiene un problema de no tomar cosas personales, pero si alguien tiene un problema y nos enfocas en negatividad, tenemos dos opciones, creerle o no creerle. Reflejar lo que está reflejando o no. Porque realmente lo que, la tentación que uno nace dentro de nosotros mismos es que estamos creando. Y es la tradición del chamanismo. ¿Qué estamos creando con todo lo que hemos experimentado en la vida? ¿Qué estamos creando con todo lo que reaccionamos? Entonces, cuando nos damos una realización espiritual, es porque nos vemos nuestro espíritu en acción. ¿Qué estoy haciendo con esta información? ¿Qué estoy haciendo con este sueño? ¿Realmente es verdadero o es falso? Entonces, creyendo en todas mentiras, y las mentiras es la fundación del infierno, de vivir en sufrimiento. Creyendo en mentiras es que no somos nosotros mismos. Y cuando empezamos a ser nosotros mismos, estamos contentos con lo que la vida nos dio, con la experiencia que nos ha dado, porque esa experiencia que nos ha dado nos ha hecho despertar. Entonces, despertamos en la atención tolteca a ser traductores. No traductores del lenguaje, sino traductores del sentimiento. Si nos sentimos bien, nos sentimos bien, nos sentimos mal, nos sentimos mal, pero ¿qué nos hizo sentir bien? ¿Qué nos hizo sentir mal? Entonces, ahí podemos tener una responsabilidad, que se convierte en una responsabilidad dentro de uno mismo y una responsabilidad social, porque el chamanismo es cuando uno despierta a hacer servicio a la madre tierra. Entonces, no podemos hacer lo que no tenemos, entonces el servicio empieza con nosotros mismos. ¿Cuál es lo que nos hace infeliz? ¿Qué nos hace ser ingratos a lo que tenemos? ¿Qué nos hace perder el control? Es mentira, es la historia que hemos creído. Entonces, si nuestra historia la vemos con un punto de vista, con respeto, podemos eliminar todo lo que nos quita la inspiración, porque la tradición tolteca, y la palabra tolteca significa artista, entonces es un linaje artístico en cómo vivimos nuestra vida, porque cómo vivimos nuestra vida es un arte y es el chamanismo. Entonces, si veo la vida de nuestros antepasados que vivieron, que ya no viven, que viven en el pasado, ¿cómo voy a vivirla en este momento? Ay, José, te agradezco. Mira, me dejaste justo, justo donde te iba a llevar a la próxima pregunta. ¿Cómo vamos a vivir en este momento? Y tú me hablas de un sueño en el que estamos inmersos todos los humanos, a veces a nivel individual, también a nivel colectivo. Y hoy siento y presiento, falta solo con tomar un diario, o mirar la televisión, o prender la radio, de que hay como una sensación de constante amenaza externa, ¿no? Si no es el coronavirus, es otro virus cualquiera, si no es la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, o sea, la política, el sistema político, hay como una sensación constante de amenaza a nuestro entorno. Que esa amenaza, por supuesto, viene desde el exterior, ¿no? Pero la padecemos también en el interior. Y por más que uno considere ser consciente de que esto es un sueño, a veces se hace difícil, José, encontrar ese lugarcito de armonía, de balance, de equilibrio, entre poder ser consciente del sueño, vivir la vida en plenitud, estar al servicio de una madre tierra a la que también estamos abusando constantemente, desde el momento que botamos a la basura el pomo de dentífrico de pasta dental, hasta cuando se quema Australia. O sea, es como, ¡guau! ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo podemos usar todas las herramientas que nos da el chamanismo para volver a nosotros mismos? Y no sé, debería decir, empezar de cero. Sí, y todas esas acciones que son consecuencias de cómo vivimos los humanos, cómo tratamos a la madre tierra, el entendimiento global, cómo el coronavirus, que el humano lastima a los animales. Hasta este punto, la humanidad ha hecho, ok, ya no hay que lastimar tantos animales. Y es triste que no miren, la humanidad no mire la crueldad que lo hacemos a los animales, sino miramos, paramos esa injusticia porque nos enfermamos. Y todavía en ese punto la humanidad está ciega. Y la humanidad está ciega porque es el delicto de sufrimiento. Entonces los humanos tienen muchas excusas, muchas justificaciones para no vivir en el presente. Y el presente es, ok, despertamos en nuestro cuerpo, todo lo que pasa afuera de nosotros es por la adicción de sufrimiento. Tomamos todo personal, el ego, no queremos ver lo que hacemos, siempre hay justificaciones y excusas del acto que hacemos y que hicimos que hace la vida. Pero cuando uno despierta conscientemente, es donde empieza el cambio. Entonces, haz de cuenta que estamos comiendo muchas cosas malas toda nuestra vida. Y de repente un día tenemos conciencia limpia que esto nos hizo enfermar. Entonces, ¿dónde vamos a poner disciplina en parar de soportar eso en nuestro cuerpo? Y podemos poner cualquier justificación, un cambio mañana, un cambio pasado mañana, es que estoy por esto, es que lo hago por esto. Es que realmente no hay respeto a la mente humana. Cuando uno despierta y miramos que somos el problema, entonces también somos la solución. Y la solución empieza en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde vivimos. Porque realmente siempre queremos cambiar a las personas que están haciendo allá. Miren, lo sé, miren lo que están haciendo allá. O leo un libro, en lugar de cambiarme mismo, quiero cambiar a alguien más. Es como leer un libro de cocina y en lugar de preparar la comida para nosotros mismos, preparamos para alguien más porque nosotros queremos seguir comiendo la basura que nos hace enfermar. Entonces, cuando llega un momento en nuestra vida que el chamanismo es solamente un reflejo como tratamos a la Madre Tierra. Entonces, si nos suprimimos a nosotros mismos, es de cuenta, olvídate de comida, horas de matrimonio o de relaciones. Si dejamos que alguien nos abuse, que nos grite, y luego nosotros también podemos gritar a esa persona, estamos faltando el respeto a la Madre Tierra. ¿Por qué? Porque la Madre Tierra vive en ellos, vive en nosotros mismos. Entonces, ¿qué siente uno cuando empieza a decir groserías a la persona que quiere? Es como una traición. Es una traición propia que realmente rompe la conciencia libre. Entonces, la conciencia libre se tiene que satisfacer por, podemos decir, por sustancias, por drogadicción, por alcoholismo, por comer demás. Entonces, el cuerpo empieza a lastimarse. Entonces, ¿cómo no va a haber reacción por nosotros mismos si hay corrupción dentro de nosotros mismos? Pero no queremos ver. El momento en que queremos ver nuestra participación a la corrupción, entonces, ese primer paso para terminar la corrupción. Pero realmente tenemos la corrupción aquí. Y siempre apuntamos, bueno, mi corrupción no es tanta como las demás, ¿no? No, una mordida se empieza en todo el país. En todo el país empieza todo. Entonces, cuando uno empieza a respetar los animales, el cuerpo empieza a aliviarse, empieza a curarse. Pero realmente todos decimos, es difícil, no puedo hacerlo porque es un escorpión que se aplica con su propia cola. Sí. Fíjate que tú estás hablando de cosas tan importantes. Estás hablando de considerarnos y reconocernos como adictos al sufrimiento. Y hay una convocatoria a darnos cuenta, porque creo que el paso inicial es darnos cuenta de esa adicción. Pero darse cuenta a veces no es suficiente. Y me encantó porque en tu libro, La sabiduría de los chamanes, justamente, hay una parte que es en el inicio, donde tú pones muy claro en blanco y negro este tema de que el chamanismo puede ser una mina de oro en cuanto a conocimiento. No hay tanto conocimiento, tanto contenido, tantas herramientas útiles y funcionales para nuestro uso. Pero conocer las herramientas no nos garantiza nada. Hay que ponerlas, tú dices, en acción. Hay que tomar acción para integrarlas a nuestra vida. Entonces, ahí me gustaría a ver si nos puedes iluminar un poquito, ya bajándolo más a este siglo en el que estamos, al año 2020, porque en tu nuevo libro, The Medicine Bag, no sé si la traducción sería La bolsa medicinal, me encanta porque es exactamente esto lo que yo estaba buscando, cómo traer a la práctica, a la aquí y a la ahora, herramientas ancestrales que uno puede usar para integrar todo esto, porque si no queda en una poesía, en un discurso que suena bonito, en Salvemos al Planeta. O sea, pero cuando voy a casa sigo botando la basura en el mismo lugar, me sigo peleando con mi esposo, entonces no avanzamos. Me gustaría, yo digo, como cuando uno va al doctor, el doctor tiene cierto lenguaje y ciertas herramientas. Lo principal es el talón de prescripciones. Tú te vas del doctor con tu receta del medicamento. Cuando tú tienes un problema psicológico, tú vas al psicólogo y te va a dar ciertas herramientas para que tú puedas controlar esta computadora. Pero cuando los problemas son un poquito más profundos a nivel álmico, a nivel espiritual, ahí es donde creo que entra el chamán. ¿Podemos revisar juntos cuáles son algunas de esas herramientas que tiene el chamán, el chamanismo, que podemos usar aquí y ahora? Bueno, pues es la honestidad. La honestidad, mucha gente que le quiere ser helado, no quiere enfrentar la honestidad. Pero cuando eres honesto con uno mismo, cuando eres honesto contigo mismo, con uno mismo, como estoy honesto, puede ver reacciones. Y si reacciono de algo que me está irritando, es porque hay algo que tengo que limpiar ahí. Entonces, si miro que mi corazón, en lugar de tomar algo sagrado, se envenena con una razón. Digo, ¿por qué me enveneno con esto? ¿Por qué me enveneno con esta historia? Es que la estoy usando contra de mí mismo. Entonces, en la bolsa de medicina, es todo lo que tenemos sagrado, todo lo que nos hace reflexionar a nosotros mismos nuestra propia integridad. Porque sin integridad, pues ¿cómo podemos llegar a la verdad? Pero cuando somos honestos con uno mismo, estamos listos para el cambio. Y nos vemos en el espejo con la honestidad, ¿qué tengo que cambiar esto? Y hay una reacción, algo que nos hace reaccionar. Pero esto no, esto no, no puedo dejar a esta persona. O no puedo dejar de comer esto. No puedo dejar... Ahí está la palabra, no puedo. Entonces, no puedo, le das poder a tu palabra y no vas a poder. Entonces, la integridad realmente es que quieres liberarte. Y cuando quieres liberarte, no importa tener razón o no, la libertad no importa ni historias. Es la libertad que vas a proponerlo. No es por ego, mírenme lo que voy a hacer. No mucha gente nos va a juzgar. Es como decía Enrique Pumburi, uno de mis favoritos cantantes de los seres del silencio. Dice, querías cambio, pero que no te pasara nada. Entonces, cuando queremos cambio, vamos a pasar muchas cosas. Porque es las tendencias que nos van a dejarte, no me dejes o no dejes esto, la manipulación emocional. Pero cuando has de cuenta que te mueres y resucitas, entonces, todas esas cosas que te manipulaban, todas esas cosas que no te dejaban vivir libremente, todo eso que te juzgabas, que sentías culpa, realmente cuando renaces, miras a eso, diciéndole, esta fue mi tierra que me hizo enterarme en vida y no respirar y vivir libremente. Entonces, llega un momento a desaprender, porque en la tradición torteca no hay nada que aprender, pero desaprender qué estamos haciendo. Y con honestidad nos damos cuenta. Es por eso llegamos como a un centro de rehabilitación, pero en la habitación espiritual. Hola, mi nombre es José y estoy adicto al sufrimiento. No importa el ego, no importa quién mire, no importa quién me juzgue, pero lo que yo quiero es ya no juzgarme a mí mismo, no cargar con esta culpa, no usar todo lo que voy a hacer en contra de mí mismo y realmente quiero vivir en el perdón. Y vivir en el perdón no es que me perdonen lo que hice hace 10 años, lo que hice ayer, no. Ya lo pasado fue hecho. Si realmente quiero vivir en el perdón es no repetir lo que hice ayer que me hizo cerrar mi corazón. Entonces, con esa honestidad y con esa gratitud, le doy gracias a todas las personas que herí y que me hirieron, porque me despertaron en un sueño donde ya no quiero pertenecer, en el mundo fantasma ya no quiero pertenecer, en el pueblo fantasma, y es el lugar donde ya no pertenezco. Entonces, mucha gente con la culpa, con el juicio, se vuelve a vivir en el mundo fantasma, en el mundo que ya no pertenece y sacrifica, porque todavía hay sacrificio humano todavía. No es realmente con lo que nos quita el corazón, no. Es donde sacrificamos nuestra propia felicidad. Entonces, si sacrificamos nuestra propia felicidad por la manipulación que alguien, si me dejas, me voy a morir, entonces estamos por esa persona, no, no estoy con ella porque se va a morir sin mí. Entonces, les damos poder a una mentira. Entonces, luego estamos viviendo un sufrimiento y la irritación va a venir, porque la irritación es donde uno se lastima a sí mismo. Y el bullying es realmente con la gente que conoces, porque realmente el bullying no es contra personas, es como supresar a la madre. Entonces, por eso mucha gente dice que le espiera al feminismo, que quiere ser todos libres, pero cada vez que nos suprimimos a nosotros mismos, estamos suprimiendo a la madre tierra. Y el shamanismo es algo que nos damos cuenta, que estamos aquí de vacaciones. Como puedo ser hombre, puedo ser mujer, puedo ser nacido en cualquier otro país, puedo ser esta religión, puedo ser esta raza, pero realmente yo no escogí qué ser. Estoy aquí en la vida haciendo lo mejor que puedo. Entonces, para no separarnos de hombre y mujer, no separarnos de raza, digo, soy vida. Tú eres vida. Todos somos vida juntos. Entonces, lo que nos separa es la creencia humana y la creencia que tenemos que sufrir para ser felices. Pero no es cierto. Hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento de la víctima, que usa cualquier excusa para sufrir lo que pasó hace 20 años, lo que no ha pasado para sufrir. Y está el sufrimiento del guerrero. Cuando realmente duele algo, lloramos, sentimos, pero lo hablamos y lo sanamos. Entonces, todos los conocimientos, todas las tradiciones que respetamos en nuestro corazón, puede ser hindú, chamanismo, católico, cristiano, musulmán, lo que sea, pero que tengas tu integridad y te mires frente a esas palabras, puedes purificar cualquier vida porque realmente hay corrupción en todo nivel de vida. En todo puede ser corruptido. Hasta mi hermano, como habla de los cuatro acuerdos, se pueden ser a cuatro condiciones. Entonces, no estamos realmente haciendo integridad con la palabra, estamos haciendo la palabra con tanto veneno y tanto horror como él dice. Entonces, cuando nos damos cuenta cómo usamos las palabras, es porque estamos impecables con nuestro intento. Y con nuestro intento, ya podemos poner nuestra propia medicina en cualquier palabra que decimos. Entonces, nuestras palabras se hacen fuertes porque nos tratamos de escuchar no como víctima, sino queriendo terminar el sufrimiento humano. Entonces, para mí, el sufrimiento humano que suprimió la madre tierra fue el machismo. El machismo a pretender lo que no eres. El machismo a no abrir tu corazón. El machismo a presionar a mujeres. El machismo a callar a niños. El machismo a sacrificar como te vistes, a sacrificarlo como quieras a quien quieras amar. Entonces, eso es un cambio en sufrimiento. Y eso lo damos a los pequeños. ¿Y cómo los pequeños no van a irritarse en la vida? Porque en los 20 se dan cuenta que no están viviendo la vida que quieren vivir. A los 30 ya se rinden y van a las adicciones no solamente en drogas o alcohol, sino también comer. Uno se empieza a hacer hasta la nutrición. Empieza uno a hacer todo en contra de sí mismo porque no está respetándolo. Cuando despertamos realmente conscientemente y queremos lo mejor para el amor de nuestra vida es porque encontramos el amor de nuestra vida no fuera de nosotros, sino este es el amor de nuestra vida. José, el amor de nuestra vida. Y tantas veces puse a José en relaciones abusivas, puse a José en momentos más dolorosos es porque no amaba a José. No amaba a mí mismo. No sentía mi responsabilidad. Y el chamán sabe que la responsabilidad es el servicio a Madre Tierra que empieza con su propio cuerpo humano. Porque, ¿qué culpa tiene nuestro cuerpo humano porque pasa aquí en la mente? Ninguno. Pero el cuerpo humano es muy leal a la mente. Entonces le pregunta a la mente humana, ¿cuándo es tiempo de despertar a ser leal al cuerpo humano? es cuando realmente regresas a la Madre Tierra. Regresas a ser consciente que es un infinito mundo dentro de nosotros hasta cuando dormimos. El cuerpo no nos detiene a hacer lo que queremos. Entonces miramos todas las enfermedades humanas. Es por miedo, por su presión, por perder la situación económica que uno pues se vende su alma porque hay dicho que dice mi abuelita cuando le venden al alma al diablo, cuando le venden al alma al diablo es no que le venden alma a un ser espiritual de oscuridad, no. Es que sacrifican sus sueños y empiezan a usar la palabra en contra de la vida. Entonces primero fe la palabra y la palabra fe con Dios y la palabra fe de Dios que significa creación y eso está en la Biblia. Entonces cuando te das cuenta de tantas joyas que hay en el mundo, cada religión, cada creencia, cada cada chamanismo y cada tradición tiene muchas joyas. Pero también tiene el otro lado que es lo negativo. Entonces cuando nos damos cuenta de nuestra honestidad nos damos cuenta de nuestro veneno. Aquí viene lo más difícil controlar nuestro veneno. Interesante, perdón que te interrumpa esto que tú estás apuntando en cuanto a las otras religiones porque si hay algo que veo de diferente en el chamanismo y que experimenté en mi vida personal en relación a las otras religiones. Yo fui criada en la religión católica apostólica romana y por supuesto en esa religión tú veneras a un Jesucristo y tienes un libro sagrado que es la Biblia. Lo mismo pasa en el judaísmo, lo mismo pasa en el budismo. Tú tienes al Buda y tú, o sea, libro sagrado, líder espiritual o referente, ¿no es cierto? Fíjate que en el chamanismo no hay tal cosa. En el chamanismo como tú acabas de decir es tú eres el ídolo, tú eres el libro sagrado. No hay nada externo a quien venerar y me parece realmente algo tan hermoso que te decía lo experimenté en varias ceremonias chamánicas sagradas donde pude realmente conectar con ese sentido de autenticidad y honestidad que tú estabas hablando. Pero también debo confesar que por más que tenía un pseudo despertar previo donde yo pensaba que era consciente de que estaba despierta de verdad no lo estaba y no lo estaba porque el sufrimiento seguía ahí. Era como una como una amenaza latente, ¿no? Como una música en el background que estaba todo el tiempo tocando y tocando. Y fue la primera ceremonia chamánica que hice la que me hizo contacto con todo un mundo nuevo. Por eso te preguntaba y qué curiosa tu respuesta porque yo te pregunté cuáles son las herramientas que hoy podemos usar del chamanismo y en cambio de decirme las plumas, cristales, un sonajero, tú me dices la honestidad y me parece tan hermoso eso pero me gustaría llevarlo al plano más material por así decirlo. Podemos hablar un poquito de las ceremonias chamánicas que tú también hablas en tu libro de la bolsa de medicina y hasta incluso das guía e instrucción de cómo llevar a cabo muchas herramientas chamánicas aplicadas al día de hoy. Cuéntame un poquito esto de las ceremonias chamánicas. ¿Para qué se usan? Sí, la ceremonia chamánica es una ceremonia fuera de nosotros que expresa lo que queremos hacer. Como un ejemplo pequeño es el tambor. El tambor es la celebración del corazón de la ceremonia de la vida. ¿Por qué? Porque tu corazón late con un ritmo que es la creación de toda la música que es el lenguaje del infinito. Entonces, cuando uno sale y agarra el instrumento es como la divinidad, la vida. Se pone en el tambor que nosotros somos el tambor y la vida no empieza a tocar a nosotros mismos pero se vuelve algo mágico que dentro de la vida hay más vida dentro. entonces agarramos el tambor y empezamos a tocar el tambor. Ese tambor en un punto tuvo vida. Fue un árbol y fue un animal. Y es el tambor chamánico de los nativos y de los toltecas y los aztecas y los olmecas y los africanos y de los hindús y en toda la humanidad. Entonces, cuando empieza a tocar el tambor es la pasión. Entonces, con la pasión uno empieza a bailar el baile cósmico y cuando va a empezar el baile cósmico uno para de pensar en el lenguaje humano si uno empieza a sentir la espiritualidad la celebración de la vida entonces empieza una purificación a sentirse entonces como tener una experiencia por tu cuerpo que realmente cuando cambia acaba la canción cuando uno empieza a aplazarse y a dar gracias al fuego y a la vida el corazón siente algo vivo y en ese momento es como tu cuerpo tu mente vuelve a despertar y empieza a crear historia de todo lo que ve entonces en ese momento cuando empiezas a crear historia de todo lo que ves también sientes como el tambor has tocado también las palabras han sido tocadas porque ahora entras con la inspiración chamánico que es espíritu puro del infinito en infinito todo se puede lograr entonces con las palabras haces pues palabras mágicas y en inglés es spelling ¿no? que hermoso como ser un espejo como ser un encanto con la palabra entonces tu palabra tiene fuerza ya tiene ese espíritu que fue sagrado porque tocó esa ceremonia del infinito entonces imagínate hablar todo lo que hablas todo lo que dices con amor con esa fuerza y ese es el intento de la ceremonia entonces podemos ser la pluma la pluma para mí es algo sagrado porque es algo que nos da la libertad es un objeto de la libertad ¿por qué? porque los aves vuelan con tanta libertad tocan el cielo y nos traen información del cielo entonces cuando nos cae una pluma es porque tenemos libertad para expresarnos a nosotros mismos imagínate expresarse a uno mismo con tu acción el corazón que el poema antes de ser escrito antes de poner en palabras ya existe porque hay energía detrás entonces ya empieza la celebración por eso los artecas se llaman artistas porque estamos creando arte lo que queramos hacer entonces donde quiera que vayamos somos como el árbol de la vida que dará semilla donde queramos entonces uno se empieza pues a inspirar uno al otro pero la ceremonia no acaba todavía la ceremonia es todo momento que estamos despiertos entonces imagínate meditar con los ojos abiertos todo el tiempo estás practicando teniendo una entrevista pero el ritmo del corazón el tambor sigue tocando porque te das cuenta que el más regalo que los humanos han olvidado el regalo más que nos ha dado madre tierra es la vida propia y mucha gente le da problemas a los viles a los problemas románticos a las situaciones los dramas que uno crea y se hace muy pesado que no quieren vivir entonces ahí la ilusión uno nos agarra pero gracias a las ceremonias que hacemos es un recordatorio que estamos sirviendo a la madre tierra y para mí el despertar el despertamiento espiritual no es que ya no vamos a sufrir que ya no vamos a sentir nada no la primera regla de la maestría del arte de ser felices es que no estamos contentos todo el tiempo entonces ahí viene la bolsa de medicina abrirla no obsesionarnos que tenemos que sanarnos cada vez cuando ponemos curitas cuando hay ninguna cortada no es cuando corrupcionamos la por lo menos corrupciona la espiritualidad la bolsa de medicina se abre para curarnos cuando tenemos algo que procesar y me encantó porque tú también hablas de eso en tu libro donde dices claramente que la intención no es que nosotros ignoremos esas heridas sino al contrario que las miremos que las miremos y me encantó no sé si lo dijiste tú en el libro o si me lo inventé yo desde tus palabras por ahí tomé tus palabras y me lo adapté a mi realidad pero dije qué hermoso el concepto de poder ser consciente de nuestras heridas donde sea que estén y sacarnos las de nuestro interior para poder ponerlas dentro de esa bolsa de medicina y seguir observándolas ya no desde el sufrimiento sino desde el ok ahí están las reconozco y son mi fuente de fortaleza o de sabiduría y qué lindo tener en esa bolsa de medicina más allá de una pluma de un cristal de un tambor también mis heridas porque al fin y al cabo gracias a ellas por ahí fue que desperté tal vez siguen siendo en el resto de mi camino mi fuente de expansión de conciencia tiene sentido esto que te comparto si claro hermana claro tiene mucho sentido porque ese es todo el punto que mucha gente le tiene miedo al miedo y el miedo es algo que tenemos que respetar porque el miedo nos hace reflejar y darnos cuenta de lo que tenemos que dejar atrás donde tenemos que pasar entonces todas esas heridas que pasamos y nos hicieron lo que estamos ahora es porque ya lo vemos con respeto no como víctima sino lo que dejamos pasar atrás entonces ¿cuál fue cuando fue la última vez que uno se dijo felicitaciones a uno mismo? porque siempre está pegándose no soy suficiente no merezco amor ¿cuándo fue la última vez que nos decimos felicitaciones por todo lo que hemos pasado que dejamos atrás? entonces si lo hacemos una vez podemos hacerlo otra vez entonces cualquier dolor que hemos pasado que tenemos la herida sanada dentro del corazón es porque eso significa que queremos mucho a nuestro humano como yo quiero mucho a José que iría a donde quiera para protegerlo porque esta es mi responsabilidad y cuando tengo responsabilidad a mi amor a mi vida puedo estar ahí para mi familia para mis seres queridos pero si no le doy esto a mi ser querido ¿cómo le voy a dar eso a mis seres queridos? es una promesa que no puedo realmente dar es una mentira pero cuando me doy mismo ahí está la consciente entonces hay algo en nuestra vida que nos hizo despertar y gracias a eso estamos aquí con los ojos de gratitud entonces cada día es un día es un día bello es un día que renacemos porque realmente no sé cuándo cuándo es la última vez que voy a hacer una entrevista entonces ahora estamos presentes estamos haciendo lo mejor porque estamos en el momento nunca sé cuándo va a ser la última vez que voy a caminar con un perrito en la calle o cuando voy a estar en público hablando con gente o dar abrazos o escribir o o tocar música nunca sé cuándo va a ser la última vez pero cada vez que lo haga lo voy a hacer con tanta pasión porque estoy con gratitud entonces eso es mi regalo para para los pequeños que quiero darles es abrir su corazón si tienen que sacrificarse me encanta y y otra cosa y te comparto ya no sé cómo te digo si la fuente de lo que estoy contando fue tu libro o si fue tu libro lo que inspiró en mí esto pero qué más da verdad si somos lo mismo cuando cuando tú hablas de las ceremonias dije qué interesante pensar en que todos tenemos rituales y ceremonias a diario yo a la mañana me tomo mi agua con limón bendigo el agua agradezco a la madre tierra la pachamama me lavo los dientes o sea tenemos ceremonias y rituales conscientes o inconscientes todo el tiempo todos los seres humanos pero tú hablas de una intención que es tan importante como la ceremonia misma tener clara una intención como tú dices recién ¿no? esta es la entrevista que tenemos ahora tendremos otra en el futuro qué sé yo qué más da es ahora es el momento y hay una intención que estamos compartiendo pero lo que veo como desafío de las épocas que corren es que en todas las ceremonias y rituales que tenemos supongamos una ceremonia de boda de graduación de un funeral ¿cuántas veces nos detenemos y decimos vamos a honrar en esta ceremonia haciendo una pausa el cambio o el evento que sea? nunca porque hacemos una boda y estamos más enfocados en lo que nos vamos a poner en el maquillaje en la comida que vamos a poner en la mesa en el lugar donde que en la profunda intención de estar presentes y de honrar cualquiera que fuera la situación que estamos enfrente ¿verdad? sí porque realmente llega un momento que hacemos ceremonias no para nosotros mismos sino para las apariencias y para alguien más entonces hay veces que mucha gente no se quiere casar se quiere casar a solas pero la familia quiere una boda grandota que se casan para ellos y está bonito está bonito pero lo bello es cuando tienes tu momento y realmente respetas tu ceremonia que estás haciendo con uno mismo y porque ese es el momento que tienes una comunión con Dios y cuando tienes una comunión con Dios es porque los milagros que estás viendo presente no son para contarlos después sino son para mirarlos en ese momento que estás teniendo esa experiencia porque la mente cuando contamos lo que pasó después ya no es lo mismo mucha gente no me entendemos que debe estar ahí y no tenemos que llegue alguien para que que nos pruebe que ese milagro fue realmente sino no es para ellos es para nosotros mismos y esas ceremonias también cuando estamos en una ceremonia con corazón estamos presentes y hasta pasan milagros hasta uno ve pero cuando uno empieza a hacer ceremonia para el show pues se mira que es puro show así es pero tengo una pregunta para hacerte que a mí siempre es algo que me ronda en mi existencia porque cuando digo hay que definir una intención supongamos que uno va a hacer una ceremonia y cualquiera fuera y vamos a definir una intención clara esa intención automáticamente con nuestra mente humana nos va a proyectar ciertas expectativas inevitablemente porque yo al definir una intención ya estoy delineando una direccionalidad entonces la pregunta es ¿se puede tener una intención en una ceremonia que no me termine atrapando en una frustración porque mis expectativas no se cumplieron? ¿se entiende mi pregunta? ¿cómo es la relación entre intención y expectativas? Sí una cosa que como dice mi hermano mi hermano Miguel en sus conferencias que dijo mi abuelita si quieres hacer a Dios reír cuéntale tus planes pero cuando cuando te rindes salga como salga sea como sea no estás basado en el libro que leíste para hacer tu vida sino estás escribiendo en el momento y mucha gente tiene experiencias como la experiencia va a ser como debe de ser se pone toda estructura a la hora 40 tengo que hacer esto a las horas 50 tengo que hacer esto no hay que hablar de corazón cuando nos lleve y así la gente se siente más conectada también porque es real uno puede darse cuenta cuando es intelectual cuando es de corazón o cuando se ha fuerzas ¿no? wow es más fácil de lo que nosotros o por lo menos nuestra mente nos proyecta ¿cierto? sí porque la gente nosotros estamos programados a ser todo complicado ¿sabes para qué? para no cumplirlo para rendirnos pero bueno somos todos fáciles que realmente queremos hacerlo hallamos una forma en hacerlo bueno pero hay una trampa y porque fíjate que vivimos en una época donde la tecnología nos está como como malcriando digo yo ¿no? donde todo tiene que ser inmediato donde no hay tiempo para perder donde la comunicación es inmediata lo que no significa auténtica o honesta pero todo es rápido todo tiene que ser productivo y todo tiene que ser efectivo entonces esto del fluir de contarle los planes a Dios y a su vez entregarse al posible resultado cualquiera fuera como que fricciona con el mundo y con 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 cómo vivimos en estos días ¿no? porque hoy es todo como como tú dices de 12 a 1 hago esto de 1 a 2 de 2 a 3 y vamos vamos todo automático y que no tenga que esperar más de 30 segundos la señal de wifi porque me agarra un mal humor que madre mía entonces es como wow cómo integramos todo este mundo externo que nos arrasa como una ola gigante y esto que tú me estás diciendo de honrar el presente de entrar en ceremonia de de estar anclado en el presente con conciencia si el primer paso es darnos cuenta por qué el mundo está así en un punto los humanos tienen miedo a morir que quisieron vivir para siempre entonces quieren reproducir la vida entonces estamos ya a un punto tecnológico de ser robots donde todos se siguen rápido la programación es muy rápida la vida es muy rápida se programa así solo entonces ahí nos damos cuenta que pues el tiempo se ha sido más rápido es como si quieres crecer tomates hay dos hay dos jardineros el jardinero que toma el tiempo y paciencia que el tomate crezca puro y el otro jardinero que quiere que los tomates crezan rápido y más grandes que le pone GMO le pone tantos químicos que el tomate crece rápido pero está lleno de veneno que hace en la gente enfermarse entonces hay muchas veces que la humanidad tiene miedo a morir que se empieza a recrear entonces estamos viendo en las máquinas en la tecnología estamos viendo como los humanos están avanzando tecnológicamente en crear un cerebro pues artificial y ahí estamos todos aventándonos y toda la vida se ha ido más rápida por eso es importante realmente poner los pies en la tierra a caminar en la calle poner tu teléfono a descargar y alejarse de él y caminar en la vida porque algo como dijo un amigo mío el maestro del búho de la tradición azteca en Teotihuacán me dijo a todos mis aprendices que cargan todos los días y entonces cargan su teléfono cargan su teléfono porque se puede morir la batería y luego que van a hacer su teléfono que faltan cargar realmente el cuerpo humano con la naturaleza con el sol con la luna con las estrellas con los animalitos con las plantas nuestro ser querido se empieza a inspirar con eso y realmente uno empieza a cargarse las pilas y reforjarse entonces empieza a hacer un equilibrio porque ahorita tenemos el teléfono tenemos las computadoras pero hace 100 años teníamos los periódicos y la gente decía también es muy rápido con periódicos y con libros pero todo va creciendo pero si lo vamos si lo vamos un balance en todo no somos como el camarón que se nos lleva la corriente si no estamos presente en usar la tecnología en hacer bien pero sí es importante pues mantenernos presentes porque los robots son programados para pensar así automáticamente y así va la humanidad a un punto la humanidad está viviendo automáticamente se va al trabajo empieza que solamente esa es la vida que sacrificar todo pero no realmente la vida es para vivirla para disfrutarla si hago algo en tu vida cuando despierta si no te hace feliz porque no puedes dejarlo ir mira todas tus excusas tus justificaciones y encuentra la manera de vivir tu sueño que quieres vivir porque la vida es un sueño si no te gusta despierta y cámbialo bueno suena fácil dicho de tu boca y con esa dulzura suena como que listo hecho pero bueno también hay que honrar los procesos personales de cada uno y los tiempos ¿verdad? y eso es algo que aprendí durante muchos años me llevó poder respetar ¿no? que cada uno de nosotros tenemos nuestros tiempos como te dije yo pensé que estaba despierta y no lo estaba fue en una ceremonia en donde pude ver claramente esto que tú me estás diciendo no verlo desde aquí sino verlo desde toda mi existencia y fue ahí cuando entré en otra no sé tendría que llamarlo en otra dimensión pero hay que respetar los tiempos y que interesante mientras te escuchaba pensaba hoy estamos tan conectados ¿no? hoy decimos tú tienes acceso al mundo te puedes conectar cuando quieras como quieras para lo que quieras con quien desees y sin embargo estamos tan desconectados qué paradoja ¿verdad? porque estamos conectadísimos con todo pero completamente desconectados y creo que esa es una de las partes que hoy está como intoxicando a nuestra comunidad a nuestra sociedad y por eso me encantó leer tu libro porque es un volver a las raíces es la oportunidad de usar herramientas que no es un iPhone o un Samsung o un iPad no es una pluma es un sonajero es una ceremonia es cómo conectar con la Pachamama no es lo básico José y nos hemos olvidado de lo básico entonces me parece la forma en la que tú tuviste de explicarlo también aquí en la sabiduría de los chamanes me encanta porque tú tienes la descripción y el ejercicio no te quedas en la palabra y en el discurso sino que ofreces una mano para que el que quiera seguirte lo pueda integrar a su vida tengo una pregunta para ti ¿cuál tú crees que es la mentira más grande que hoy esclaviza la humanidad? que no somos el amor de nuestras vidas que el amor está fuera de nosotros mismos esa es la gran mentira que no producimos amor que necesitamos amor cuando nosotros somos amor cuando nosotros podemos perdonar y dejar todo ir que el mundo no es perfecto porque la gran mentira es que creemos que somos el escorpión que se pica con su propia cola día tras día y el veneno es nuestra palabra es nuestra mente entonces en todos esos tiempos que hemos vivido como humanidad no ha habido nada a cambio todo es positivo todo es negativo ahorita la negatividad que vemos en los políticos en el estado de como estamos lastimando el planeta no es nuevo ya ha pasado antes todo esto tiene diferente historia diferente cuento y la gran mentira es que realmente no nos sentimos como divinos no somos hechos para estar con el corazón abierto hay que darle problemas a la mente para que nuestro corazón sea cerrado y la gran verdad es que la mente hace historias para que abra el corazón porque el corazón es nuestra audiencia y el corazón te va a decir buh o te va a decir bravo ¿qué estás haciendo? entonces mucha gente vive con el corazón que es buh buh y tiene muchas excusas justificaciones y creen yo tengo muchas que puedo quedarme atrás pero las mire como historias por eso soy digo que soy un contador de cuentos porque primero hago estoy abierto con los ojos que vivo una historia de amor un cuento de amor y es como me encontré el amor de nuestra vida como encontré el amor de mi vida y eso soy yo mismo entonces dejar esas historias ir es como la humanidad vive no quiere dejarlas ir quiere vivir en una isla de salvación en un dolor donde está acostumbrado que tiene miedo al mundo desconocido pero ¿qué tal si en ese mundo desconocido encuentras el amor de tu vida dejando el amor realmente corrupto que piensas que está bien que te griten está bien gritarles porque eso es amor no eso no es amor el respeto a uno propio es el respeto trasera a los demás hasta los animalitos a las plantas y siempre hay niveles de sabiduría pero la grande mentira que miro en esta humanidad es que no sabe amar y y se lasima con el amor cuando nosotros somos puro amor realmente entonces cuando despertamos con integridad con integridad la palabra todo lo que decimos se convierte en magia porque es una fundación de nuestro cuento de nuestra vida y si llegas a un punto que todo es mentira todo es verdad pero ya no te la crees estás disfrutando y estás haciendo el mejor pastel en la cocina mágica que es la mente humana wow que poderoso la verdad es que es este yo te escucho y me resuena todo en mi interior porque es una sabiduría tan profunda y al mismo tiempo de alguna manera nos hace revisar estas creencias tú hablabas hace un rato de el hecho de desaprender siempre parecería que estamos en una misión imposible de aprender más 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 aprendamos adquiramos más ideas más conocimiento más y lo que tú propones a través de la sabiduría tolteca entiendo es no no aprendamos más nada desaprendamos no sigamos ilusionándonos con el amor de mi vida que finalmente encontré al hombre a la mujer no desilusionemos porque cuanto más quitemos esos velos esas mentiras esas creencias todo lo que nos está nublando la visión más vamos a poder llegar a ese punto que tú estás diciendo que es yo yo soy el amor de mí misma y alguien que te está escuchando podría decir no 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 eso es egoísta perdón eso es de egocentrismo tiene que ser dios el amor de uno que tú dices a eso bueno este cuerpo es una célula de dios como la tuya es una célula de dios como la de todos los humanos somos órganos del planeta pero el planeta todo es madre tierra y es casi pues es egoísta pensar que somos los únicos los humanos y que los animales no lastimarlos matarlos comérnoslos es es cosa de dios no estamos usando creencias para justificar pero cuando uno abre su corazón sabe que todos somos dios somos naturaleza el humano somos los únicos seres que despertaron de darnos cuenta que somos parte de dios pero no queremos enfrentar la verdad porque no queremos esa responsabilidad pensamos nomás sufrir ser flojos y no levantar ningún dedo para servir a dios sino vivir en en pez ciega pero cuando te das cuenta que eres parte de dios que puedes traer felicidad a este mundo y serte feliz en el rey también todo empieza a cambiar porque todo empieza a ser divino entonces la bolsa de medicina es nuestro corazón y todo lo que tenemos aquí es sagrado entonces si tienes mucho veneno como puedes sagrado a dios en tu corazón es una máscara normalmente es verdad es como darle promesas egoísticas que no puedes darle a la gente que quieres tu honestidad porque dices que los quieres con todo tu corazón pero si tienes tu corazón herido es como una culebra de cascabel que está lastimada y va a morder en cualquier momento y luego va a decir perdóname perdóname y luego se le crea otra vez no vuelvo a hacerlo se vuelve a hacer no vuelvo a hacerlo se vuelve a hacer y es el hábito que vivimos los humanos justificando pero cuando uno despierta no se puede volver a dormir porque conscientemente abre entonces cuando pintan un tercer ojo en cada cultura shamanica o diferentes creencias es porque abrimos la conciencia les damos cuenta que somos parte de dios entonces que dice la biblia primero fue la palabra y la palabra fue dios y fe con dios fe creación entonces estamos hechos para crear en este poco de vacaciones estamos como 100 años para crear lo mejor que podamos del infinito que vamos a hacer vamos a servir a dios como vamos a servirle dándole lo mejor a nuestros hermanos y hermanas a los animalitos al planeta a dejarlo como está para las siguientes generaciones que vengan me encantó me encantó y quisiera nos quedan unos minutos más pero yo quedé fascinada con la última parte de tu libro de la sabiduría de los chamanes y quisiera que me des la gentileza de unos dos minutos para poder compartir esto que tú escribiste en el epílogo del libro con toda la audiencia porque me parece que resume de manera muy contundente lúcida y clara esto que estuvimos hablando durante la última hora ¿me das ese regalito? sí sí hermana mira tú haces referencia a cuando Krishnamurti pronunció su primer discurso como maestro del mundo en 1929 wow qué increíble y dices que Krishnamurti empezó por relatar una historia muy cortita que dice así el demonio estaba caminando con un amigo por la calle de pronto vieron que un hombre se agachaba y recogía algo del suelo lo miró y se lo metió en el bolsillo el amigo le pregunta al diablo ¿qué es eso que ha recogido? un fragmento de verdad responde el demonio wow eso no te conviene ¿no? dice el amigo ya lo creo que me conviene dice el demonio tan solo he de dejar que se ocupe de organizarla dice la verdad es un campo sin caminos cuando empiezas a seguir a alguien cesas de seguir la verdad lo mismo sucede con el chamán eres un chamán cuando sabes que la verdad que andas buscando se encuentra en tu seno no hay alguien a quien seguir ninguna organización puede guiarte porque tú eres el artista creador de tu propia vida y sabes que el poder de crear tu obra maestra reside en tus propias manos mira si ya me gustaba el libro cuando llegué a esas últimas páginas con ese mensaje el corazón estaba como encendido en llamas porque que mensaje José tan poderoso y te agradezco con tanto amor que nos vuelvas a llevar a nosotros mismos en cada paso y en cada letra de tus libros siempre hay una invitación al reencuentro con ese amor nuestro con ese amor de nuestra vida y ese creo que es el regalo más hermoso que le puedes dar hoy al ser humano porque es realmente lo que estamos necesitando nos quedan unos minutos y me gustaría ofrecerte si tienes algo con que cerrar o con que compartir que no hayamos cubierto durante nuestro tiempo juntos si llega un momento que despierta el jaguar digo para mi propio mundo es el jaguar nuestro poder animal nuestro intento despierta en cualquier manera que se puede aparecer y para mí me encanta el jaguar porque encontré un momento que mi cabeza la selva entonces el jaguar está lista para cuidar la selva entonces empieza a caminar entonces llega un momento en cada humano que se da cuenta y despierta en su sueño y que mira que su cabeza pues ocupa la ayuda la mentalidad las creencias ocupan la ayuda pero es algo bello cuando la verdad llega porque la verdad llega con un intento de purificación y donde quiera que vaya la verdad al mensajero y a las mensajeras que frecuenta les va a reflejar su presencia entonces imagínate ir a nuestra cabeza en meditación cada historia cada creencia cada herida cada cosa que nos hizo feliz nos miramos con respeto como que estamos presentes y estamos listos para crecer y para dejar crecer y que vamos a dejar crecer un sueño que nos nos hizo lastimar un sueño que ya nos hizo ir contra nosotros mismos nos damos cuenta y le decimos gracias por todo porque si no hubiera estado vivo nunca me hubiera dado cuenta de este sueño entonces ya no te necesito gracias por los buenos momentos por los malos momentos pero tú me vas a despertar entonces dentro de uno empieza a encontrar su propio poder y cada vez que dejes algo que te quita la inspiración vas a encontrar inspiración y cada vez que llegan más cosas que te van a quitar la inspiración vas a encontrar miles de inspiración por eso como dice Jesús la verdad nos hará libres ¿libres de qué? de nuestro cuento ¿qué cuento nos estamos contando? entonces vamos a derrumbar el viejo templo y vamos a reconstruirlo entonces para mí la selva es volver a la naturaleza que haga lo que quiera la mente humana está bien que piense lo que piense pero lo que está cuidando es el jaguar ese es mi mi animal de poder y mi primer animal de poder fue la serpiente que me enseñó a controlar mi veneno emocional ahorita tengo más dolor más veneno pero sé controlarlo el murciélago que me enseñó a confiar en mi instinto porque los murciélagos no pueden ver están ciegos y el momento que estaba ciego yo en mi vida desperté ese instinto ese instinto y ahora que desperto en el sueño jaguar es porque es tiempo de cuidar el amor de mi vida y siempre despierto con oración Dios protégeme de mí mismo todo lo que vaya a tomar personal todo lo que vaya a perder mi poder que reflexione que siente esa emoción no tengo miedo pero cuando lo sienta ya sé que dónde voy a servir por eso en ese momento invito a todos que acepten el jaguar en su vida y que despierten conscientemente y algo más cuando uno despierta ya no puede volverse a dormir es como andar en bicicleta digo yo una vez que uno aprendió a andar en bicicleta no puede no saber andar en bicicleta puede no usar la bicicleta puede hacerse el que no sabe pero cuando tú aprendiste ya es difícil pretender no saberlo y con el despertar sucede lo mismo cuando estás despierto estás despierto ya no puedes volver para atrás José estoy tan feliz de haber podido compartir estos minutos contigo tu sabiduría tu lucidez tu fuerza porque de vuelta te palpé personalmente cuando estuviste aquí y tu energía es tan hermosa es tan poderosa pero tan dulce al mismo tiempo que te honro y te agradezco por tu amabilidad de poder regalarnos un poquito de tu sabiduría y no solo la tuya la que traes con todo tu linaje que es un regalo para esta humanidad mi gratitud total para ti y para toda tu familia gracias hermana gracias por todas tus bellas palabras gracias por invitarme al programa y gracias por hacer lo que haces porque los dos trabajamos por la misma diosa gracias José un abrazo al alma fuertísimo y mucha luz para ti igualmente hermana gracias bueno me encantó José tuve como les conté la oportunidad de conocerlo y de abrazarlo y fue un momento mágico porque ahí no hay mentiras que se sostengan cuando uno está energía con energía y se palpa esa textura que tiene otro ser humano no se puede engañar eso no se puede manipular no se puede manosear así que esto es lo auténtico y para mí poder ser un canal de expansión de esa energía es realmente un honor les agradezco una vez más que me acompañen les agradezco todos los mensajes que me mandan que no puedo responder porque me pasaría horas en Facebook o en Instagram pero sepan que estamos todos juntos somos uno y esto que hago yo es para ustedes de ustedes y sale desde el corazón y desde lo más auténtico que tengo hoy en mi vida que es el deseo de que sigamos expandiendo nuestra conciencia y sigamos brillando todos juntos gracias los quiero los espero el próximo jueves hasta aquí compartimos citas conscientes con Cecilia Taborelli el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma conmigo y conmigo conmigo y conmigo Gracias.